...y peligro. Después de taxistas y peligros, tomamos una llamadita, ¿te parece? Porque nos quedan los cinco, baja y cañada. Exigiendo al gobierno que aplique la ley contra la compañía de transporte privado Uber, la Asociación de Taxistas de la Provincia de Duarte protestó de forma pacífica en una comunidad allí. Los taxistas colocaron algunos vehículos en la avenida Manolo Tavares, justo provocando un gran taponamiento con la finalidad de llamar la atención de las autoridades. Que nosotros en las próximas horas vamos a planificar una marcha caravana que la competencia debe ser leal, no de leal. Y aquí hay una compañía de taxi V que están operando de manera irregular. Un momento de las inversiones públicas del Estado en favor del sector transporte y que no se limite a la construcción de nuevas estructuras viales.